Estados Unidos, obviamente, como anfitrión de este partido, un poquito mejor, pero viene el arquero, viene el arquero. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol de si sudamericano, americano de todo el continente. Venimos a hablar de un amistoso internacional. Sí, ustedes no se lo esperaban, hay muchos que no sabían de este partido. Y vamos a estar hablando de Colombia-Estados Unidos. Amistoso internacional, jugado sábado, así que veremos qué pasa. Vamos a estar analizando, resumiendo, reaccionando a este encuentro amistoso para seguir midiéndose. Colombia está probando muchos jugadores para lo que se le viene en las eliminatorias. Estados Unidos también va a querer sumar competitividad para lo que va a ser la Copa América 2024. Y para llegar de la mejor manera a ser el mejor anfitrión en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no estén suscritos, lo pueden hacer acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de estos videos y obviamente enterarse siempre cuando juegan sus elecciones. Por más ínfimo que sea el partido, sí, activen la campanita. Así que sin mucho más para decirles, vayamos con todo con este amistoso entre Estados Unidos y Colombia-Colombia-Estados Unidos. Todo, todo lo que tienen para darnos. Bien, primero tenemos que analizar las formaciones para que se den cuenta y para que entiendan que fue un partido amistoso para seguir probando equipos, jugadores. No todos fueron cedidos, son algunos de todos ellos. Muchos que por ahí podrían estar tranquilamente en una competencia muy pero muy alta para cualquiera de las dos elecciones. No están porque están en sus respectivos clubes ya en plena temporada. Pero vamos a analizar las formaciones por el lado de Estados Unidos con un 4-3-3. Tenemos a Johnson en el arco, Jones, Zimmerman, Long y Tolkien. Por el medio tenemos a Williamson, Acosta y Aronson. Y arriba, saliendo de arranque, a Riola, Ferreira y Hope. Esos son los de Estados Unidos. Algunos como Zimmerman, sí, mundialistas. También lo tenemos Acosta. Hay varias caras conocidas ya de lo que fue Qatar 2022. Pero sin embargo, no porque todavía falta Timothy Weah, falta Tyler Adams. En fin, varias caras que no estamos viendo y que por eso estamos diciendo que fue un partido quizás con menor competitividad. Simplemente para poder ganar ritmo y obviamente poder seguir viendo jugadores. Por el lado de Colombia tenemos a Montero en el arco, Mosquera, Linás, Pérez y Fabra. Después en el medio, Velázquez, Campuzano y Borrero. Y arriba, Baloyes, Hernández y Arango. Son los disputantes, en este caso, el amistoso frente a Estados Unidos para el equipo de Néstor Lorenzo. Tenemos también algunas caras conocidas. Profundizamos más en Colombia para que ustedes tengan una idea en cuanto a los suplentes. Con Nicolás Hernández Rodríguez, Andrés Felipe Reyes, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, José Chunga, Junior Hernández, Kevin Dubán Castaño Gil, Diver Cambindo, Santiago Moreno. En fin, caras que está probando Néstor Lorenzo y que quiere saber si van a poder ser de la partida en eliminatorias o Copa América o donde se los pueda llegar a solicitar. Así que bueno, sin más, vayamos con todo a las imágenes y lo que ha dejado el partido. Bien, arranca nomás. Acá tenemos las imágenes. Empezaba Estados Unidos, obviamente, como anfitrión de este partido. Un poquito mejor, pero viene el arquero. Viene el arquero, la verdad que bien Montero para Colombia. Colombia, estuvo bien parado, podría haber sido gol tranquilamente. Llegaba Estados Unidos sorprendiendo a una Colombia que está buscando ritmo. Recién se conocen muchos de estos jugadores, no han jugado mucho tiempo juntos. Si es que en algún momento lo han hecho. Y esta jugada de peligro para Estados Unidos era importante, pero bien la tajada de Montero que se pasaba, pero solucionaba bien. En cuanto a Colombia, bien, bien. Porque ha sido un poco errático, pero ha llegado mucho. Va a tener que tratar de, quizás, finiquitar mejor o tratar de afinar esos últimos toques porque ha llegado. Ha tenido muy buena participación Baloyes, Dieguito Baloyes, quien es jugador de talleres. Muy bien por el colombiano y tratando de llegar, ¿no? Más allá de que Estados Unidos complicó, otra vez llegada. Increíble desvío, nadie entiende cómo no fue gol. Nuevamente llegaba Aronson una vez más al área. Que apisaba, nadie lo tenía en cuenta. Era gol cantado y termina siendo desviada la pelota. Pero como ya les digo, estuvo un pelín mejor Colombia. Pero, como digo, no terminaba la jugada. No podía finalizarla. Es entendible, es un partido recién, pero estuvo muy inquieto. Y, sin embargo, no se le dio un pelín mejor que Estados Unidos. Estuvo proponiendo más que el equipo norteamericano. Y se nota que puede estar por encima, también con sus caras más importantes. Pero, sin embargo, no podía finiquitar. Va a tener que solucionar esto, por lo menos con este equipo seguro. Porque no se le daba. Mirá, acá otra vez, otro gran tiro, pero pasando cerca del palo. No terminaba Arango de poder meter la pelota adentro. Y Colombia llegaba, Colombia proponía. Y, como ustedes ya ven, más que Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido dos muy claras. Pero, sin embargo, Colombia ha atacado mucho. Y no ha podido quizás ser tan profundo como Estados Unidos a la hora de finalizar. Bien Montero. Bien el arquero de Colombia. Está bien plantado. Ojo a eso. Ojo a eso. Puede ser un gran descubrimiento para lo que viene. Muy buen descubrimiento para lo que va a ser para Néstor Lorenzo. Las competencias para Colombia. Y, como les digo, mirá, la cantidad de veces que ha llegado Colombia. Y de diferentes ramas. De diferentes tipos. Aéreo, por abajo, por arriba. Por donde vos quieras, Colombia llegaba. Pero no terminaba de definir. Es una locura, pero no terminaba de definir. A ver, hay que ser sinceros. Estados Unidos ha tenido lo suyo. Como ustedes ven, alguna que otra jugada que hay que afinar en defensa. Colombia, seguro, tiene para mejorar muchísimo. Recién arranca este proceso con Néstor Lorenzo. Pero también preocupa el no poder convertir los goles. Ustedes me dirán en los comentarios. Falta Luis Díaz. Falta, no sé. Falta Borré. Falta Duan Zapata. El que ustedes quieran convocar. Y que sea de una elite de calidad. O un poco superior a lo que fue este equipo. Puede ser. Pero hay que estar tratando de afinar eso. Porque Colombia estuvo. Colombia lo quiso. Colombia lo trató. Pero no terminó de finiquitar. Y terminó en igualdad 0 a 0. Estados Unidos 0. Colombia 0. Pero con la tranquilidad, como ya les digo. De que Colombia fue. Fue más. Estuvo arriba. A ver. La posesión la tuvo en el 55%. Por encima de Estados Unidos. Ha tenido 12 remates al arco. Contra 5 de Estados Unidos nada más. A puerta o al arco. 2 de Estados Unidos. Contra 1 de Colombia. Colombia ha errado mucho al arco. Pero ha tenido más importancia. Y ha tenido mayor cantidad de llegadas. En cuanto a la precisión de los pases. 74 para Estados Unidos. 78 para Colombia. Bastante igualado en esa situación. Pero como ya les digo. Si hay un resumen para hacer. Si hay que terminar en algo bien conciso. Es que Colombia tiene una idea. Colombia tiene un peso ofensivo. Y va a tenerlo aún más. Con el correr del tiempo. Y con la llegada de más jugadores. Pero sin embargo. Hay que afinar en las dos áreas. Hay que tratar de sufrir menos. Y que le lleguen menos certeros al arco. Más allá de que estuvo Montero. Y ha tenido un muy buen partido. El arquero de Colombia. En este caso. En este partido. Y también afinar arriba. Hay que marcar los goles. Porque si te podés llegar a salvar. Y te podés llegar a defender. De tu propio arco. Marcar en el rival. Es muy importante. Y puede ser muy doloroso. Para el equipo al cual estás enfrentando. Así que bueno. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Buen partido. Hay que bancarlo. Buen partido del equipo de Néstor Lorenzo. De Colombia. De esta Colombia. Que ha podido surgir. Con los jugadores que han podido obtener. Espero que les haya gustado. Si es así. Saben que se pueden suscribir. Acá abajo con el botón rojo. Para suscribirse. Activando también la campanita. Para no perderse ninguno de los videos. Dejan ese enorme like. Dedito para arriba. Si les gustó. Si quieren más. Obviamente. Y para no olvidarse. De ninguno de los partidos. Que puede jugar tu selección. Claro está. No se olviden de comentar. Que les pareció el partido. Si lo vieron. Todo lo que tengan para opinar. En cuanto a la selección. En cuanto al juego. Acá abajo. Botón. También para comentar. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.